Hola, buenos días. Bueno, aquí participando en las actividades de trauma aún en la distancia. Bueno, pues la doctora Lilier González me llamó hace algunos días atrás pidiéndome un poquitico de ayuda con respecto al tema en cuestión que iba ella a desarrollar el día de hoy, que es trauma duodenal. Y se me ocurrió hacer algo bastante interesante y era que pedirle pues en esta onda de la globalización y que todos estamos interconectados, pedirle pues algunas personalidades bastante interesantes del mundo del trauma que me dieran un aporte significativo. Le pedí a la doctora Lilier González que me dijera cuatro interrogantes que ella tuviera con respecto al tema de trauma y duodeno. Y ella hizo estas cuatro preguntas. La primera de ellas en relación al duodeno, o sea, a la lesión duodenal, ¿cuál sería la técnica quirúrgica más adecuada? ¿Puntos continuos? ¿Puntos separados? Y sobre todo, ¿qué material utilizar? La segunda pregunta es una lesión grado 2 de 2, grado 2 de segmento 2 de duodeno, sin lesión pancreática, ¿cuál será la conducta o la técnica de realización más expedita? La tercera pregunta es si la diverticulización o la triplostomía siguen siendo procedimientos actuales o si se están utilizando y en el contexto de cirugía de control de daño, el cierre de muñón duodenal, ¿con qué es lo ideal realizar? Y para, digamos, para llevar a cabo el desarrollo de estas preguntas, pues les consulté a tres personas interesantes y al final yo voy a hacer una reflexión muy corta al respecto a ellas. La primera es por parte del doctor Aurelio Rodríguez. Doctor Aurelio Rodríguez, como ustedes saben, es fundador de la unidad, perdón, politraumatizado al doctor Fernando Rodríguez Montalvo, en conjunto con el doctor José Félix Viva, Josu Vetter y George Simons. Entonces, el doctor Aurelio Rodríguez, pues, va a responder dos de las preguntas. Y bueno, escuchemos a continuación a ver qué es lo que el doctor Rodríguez nos comenta. Estimados amigos, muy buenos días. Mi nombre es el doctor Aurelio Rodríguez Vitella. Soy peruano. Trabajé 47 años en Estados Unidos como cirugano de trauma. Hoy día jubilado o retirado. Me hace dos preguntas la doctora González. Una de las preguntas es, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de una lesión de duodeno aislada de grado 3 en la zona 2 del duodeno? En primer lugar, lo más muy importante es que todos debemos saber que todos cirujanos, especialmente cirujanos de trauma, cuando entras a las operaciones, tiene que decidir si este paciente está fisiológicamente estable, o sea, hemodinámicamente estable, no está en shock, no tiene coagulopatía, no tiene hipotermia, ni tiene una lesión muy compleja. Que lo tiene que decidir si va a operar este paciente o va a hacer un control de daños. Si va a operar en el sentido, va a hacer un tratamiento de reparo o va a hacer control de daños. Es la pregunta más importante que hay que hacer. Y si se hace el control de daños, hay que hacerlo muy tempranamente. El segundo punto es, una vez que puede suceder dos cosas. Una, que usted se encuentra con una lesión que la opera usted inmediatamente de la llegada del paciente porque era un penetrante, que el 80% son lesiones penetrantes en el abdomen y se encuentra con una lesión aislada de duveno, que va a ser muy extraño, ¿no? Pero vamos a poner que tiene suerte ese día, que Dios lo acompaña y se encuentra con una lesión duvenal de tipo grado 3, la lesión 2. En ese caso, si el paciente está estable, usted podría hacer un reparo primario y nada más, ¿no? Un reparo primario y nada más. Esto está suventado por muchos trabajos anteriores y trabajos recientes. La doctora Ferrara hizo un estudio de la Panamericana en 13 centros de trauma, todos amigos, hicieron ellos un estudio en el que demuestra que el 80% de las lesiones de las 300 y pico de lesiones de duodeno fueron hechas con reparo primario, exitosamente. Y hay otros estudios que demuestran lo mismo. En conclusión, yo creo que todo el mundo acepta eso, que en este caso, que lo que menciona, se haría un reparo primario, a menos que, número 2, sea un encuentro tardío de esta lesión después de un par de días, usted entra al abdomen, ya sabiendo que tiene una lesión duvenal y sabe que tiene otras cosas. En ese caso, seguramente hay que hacer no solamente reparo, sino hay que hacer otras medidas adjuntas o como le llaman en español. Esas juntas que me las han preguntado justamente, que son la diverticulación de Verne, que consiste en, que ya no se hace en primer lugar, que consiste en hacer una antrectomía, hacer un reparo, por supuesto, del duodeno, hacer una diversión al final del duodeno con un tubo duodenal y hacer una gastrogeunostomía. Es muy complejo, nadie la usa, es histórico. La otra de los tubos, de los tubos que se ponen, un tubo, por supuesto, una gastrostomía, un tubo retrógrado por el yeyuno que va hacia el duodeno, y otro tubo para alimentación en el yeyuno, por supuesto, con reparo del duodeno. Bueno, este de los tubos es hecho por el Dr. Harlan Stone, Fabian. También tampoco se hace mucho, es muy raro que se haga esto. Y por último, lo que es más común que se siga y se sigue haciendo, a pesar que hay mucha controversia acerca de esto, es la exclusión pilórica, que consiste en una gastrostomía en la parte más dependiente del estómago y cerrar el píloro con cualquier material. La verdad es que eso es acompañado de una gastrogeunostomía, excepto que el Dr. Ferrada tiene un estudio en el cual demuestra que no es necesario hacer la gastrogeunostomía, porque las complicaciones de la gastrogeunostomía son úlceras del reparo, que entonces complica todo el problema. Yo creo que estoy de acuerdo con el Dr. Ferrada. En la cuestión en lo que se refiere a la exclusión pilórica, después de todo se va a absorber en 15 días, y entonces mucha gente dice que no es ni siquiera necesario, simplemente es una gastrostomía. Bueno, entonces esa sería la respuesta para la segunda pregunta. La una es histórica, no se hace, la otra es muy complicada, los tubos, y la única que sería todavía vigente, semi-vigente, es la exclusión pilórica. Lo más importante que hay que recordar en todas estas cosas es que si se hace de una capa, dos capas, y me preguntan, bueno, en Estados Unidos se sigue haciendo dos capas, una con material absorbible, tejido, digamos, un punto corrido, y la otra en puntos separados, con un material no absorbible, la capa externa. Y si habla, pregunto a un colombiano, un venezolano va a decir que ellos hacen generalmente una sola capa con PDS. Usted hace lo que le parece a usted que está acostumbrado a hacer, lo que le han enseñado. Bueno, esa es mi manera de pensar. Otro estudio importante, reciente, digamos, del año 14, 2014, es el estudio del doctor Ordóñez, en que un solo centro de trauma evalúa más o menos 44 pacientes con lesiones muy complejas de duodeno, en la cual solamente, digamos, el 20% pudieron hacer reparo primario, siete pacientes, y el 80% hubo que hacer control de daño. Y en este trabajo lo que él demuestra, además de hablar de la técnica que debe ser cerrado en forma transversa, y él acostumbra poner un tubo naso yeyonal dentro del duodeno, antes de comenzar el cerrado del duodeno. Además de esto, él demuestra que contra menos se haga es mejor, aunque hacen control de daño, pero los reparos inclusive con control de daño es minimalista, demostrando que contra menos se hace en el duodeno es mejor. Hacer más puede ser complicado, inclusive producir la muerte del paciente. Bueno, muchas gracias a los compañeros por darme esta oportunidad. No hay mucho tiempo para hablar, hay muchas cosas más que hablar, pero no hay tiempo. Muchas gracias. Bien, ahora le corresponde el turno a otra personalidad bastante importante del mundo de la sociedad panamericana de trauma, y en general del mundo del trauma, como es la doctora Paula Ferrada, como ustedes lo saben, la doctora Paula Ferrada es secretaria ejecutiva de la sociedad panamericana de trauma, y ha publicado innumerables trabajos, papers, etc. acerca de trauma, y casualmente hace poco ha publicado una compilación de varios estudios, estudios multicéntricos acerca de trauma duodenal. Uno de los primeros estudios que la sociedad panamericana de trauma pues ha podido realizar en conjunto con gran parte de sus miembros. Escuchemos a ver qué es lo que nos dice la doctora Paula Ferrada con respecto a ellas y las cuatro preguntas que la doctora Liria González hizo inicialmente. Gracias, Pablo, por las preguntas de trauma duodeno. A ver si puedo en cinco minutos contestar todas las preguntas. La primera es un trauma duodeno que sea solamente duodeno sin páncreas, sin fractura de páncreas. Si se puede suturar de manera primaria es mucho mejor que hacer más huecos. Por ejemplo, lo que el doctor Fabiana había dicho que los tres tubos, el tubo nasogástrico o el tubo gástrico, la diarunostomía y la diarunostomía, el doctor Ivaturi después lo desprobó mostrando que causaba más fístulas. Y porque esos pacientes generalmente tienen problemas de nutrición y no sanan tan bien como sanan los otros pacientes. Entonces, en vez de tener una anastomosis, tienen tres huecos, así que es más difícil de que esos pacientes se sanen. De suturarlos en un plano, en dos planos, con qué sutura, si es a corriente o separado, eso depende del cirujano y cómo usted puede hacerlo mejor y que le quede sin tensión y que no tenga isquemia en los puntos. Cuando uno va a dejar, por ejemplo, el duodeno que lo va a dejar cerrado porque no hay forma de hacerle ninguna anastomosis, y si uno va a hacerle una anastomosis extraanatómica, así lo haga uno con una stapler o con un suturado. Eso igual a la hora de la verdad es lo mismo mientras esté bien drenado. El problema es cuando la sutura del duodeno, cuando el trauma del duodeno viene asociado a un trauma pancreático, porque si la cabeza del páncreas está completamente transectada y además que el páncreas después de que haya trauma también se necrosa, ahí es cuando es mucho más problemático y hay que hacer otros procedimientos. Desafortunadamente, a pesar de que dicen que la pancreática de dodenectomía o el WIPOE procedure no se puede hacer en trauma, hice uno que estuvo 20 días en el hospital enfermo por eso, porque ya después de que el trauma le ha cortado la cabeza al páncreas y le ha cortado el duodeno, tiene que uno hacerle una forma de una reconstrucción de alguna manera. La exclusión pilórica o las otras cosas realmente son recomendados por gente que escribe mucho de trauma, y tal vez para proteger la sutura, pero todavía no se ha comprobado que nada de eso de verdad la proteja. Lo más importante, cuando uno está suturando el duodeno, especialmente igual como cuando uno está suturando cualquier tipo de vísera, es que no haya isquemia, que no haya tensión, que uno le dé soporte hemodinámico y soporte nutricional al paciente para que pueda sanarse, y que por supuesto no haya una herida de páncreas. Ahora, yo siempre les coloco un dren a estos pacientes para asegurarme de que si se haga un leak del reparo, por lo menos hay un dren que pueda hacer que esto sea una fuga localizada y que no sea peritonitis generalizada. Bueno, espero que haya respondido todas las preguntas. Muchas gracias por tenerme en cuenta y un abrazo a todos. Bueno, y finalmente quiero dejarles la opinión de esta otra personalidad muy querida por nosotros, el doctor Carlos Llanes, quien fuera residente de posgrado de cirugía del Hospital Domingo Luciani, quien fuera felo de trauma, fue mi felo de trauma cuando yo estaba haciendo cirugía, y de verdad que con él tuve la oportunidad de compartir, y más recientemente hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos eventos a nivel internacional. Carlos Llanes, excelente, excelente cirujano, y bueno, qué más que poder, digamos que iniciar su retorno a su tan querido Hospital Domingo Luciani, que de esta manera, para él realmente es muy significativo el participar en contribuir a la educación, y así lo vamos a seguir haciendo. Así que escuchemos a ver qué dice Carlos Llanes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Llanes, soy cirujano general, cirujano de trauma y cirujano digestivo de Zaragoza, España, egresado del Hospital Domingo Luciani, y felo de trauma de Luciani, y quiero agradecer a mi amigo y compañero, valorado cirujano de trauma, el doctor Pablo Tolino, por la amable invitación a participar en esta sesión del manejo del trauma duodenal. Pablo me hacía una serie de preguntas. La primera era con respecto al material ideal para la sutura o la duenorrafia. En este caso, nosotros, si es una duenorrafia primaria, siempre vamos a refrescar los bordes de la herida para que sean márgenes de herida sano, y solemos utilizar polidioxanona o poliglactin, a puntos sueltos. Algunos cirujanos prefieren hacerlos a dos planos, yo en lo personal lo hago en un solo plano, y cuando hacemos cirugía laparoscópica, la V-Loc o V-Loc, cirugía barbada de 15 absorbible. Es un material que también nos puede servir si estamos en la paroscopia. Siempre recordamos que el duodeno es una estructura retroperitoneal, y aunque hay mucha polémica con respecto a un uso o no de drenajes, nosotros sí que utilizamos drenajes aspirativos cerrados, de tipo Jackson Pratt o J-PES, para canalizar potencialmente cualquiera fuga que podamos tener, ya que preferimos una fístula dirigida o una fístula controlada que una fístula sin control en el duodeno. Con respecto a las lesiones grado 3 de segunda porción duodenal, es importante en cualquier cirugía de trauma, en cualquier cirugía general, la exposición y la movilización. Va a ser dos elementos claves en cualquier técnica quirúrgica para garantizarnos primero un éxito de la cirugía y segundo, para poder valorar adecuadamente el daño que hay a nivel de la estructura que estamos reparando o valorando. En el caso de la segunda porción de duodeno con una lesión grado 3, una buena movilización la podemos tener con un coger. Una maniobra de coger amplia nos va a permitir valorar de forma íntegra la lesión y entendemos, o es mi concepto, es un poco lo que pregoniza el doctor Feliciano, que en el duodeno la mejor anastomosis es la terminoterminal, siempre y cuando podamos tener una anastomosis sin tensión y siempre y cuando no tengamos una pérdida de sustancia importante. Otra posibilidad, si no podemos hacer una anastomosis terminoterminal, es hacer una duodeno y unostomía en I de Rux. Esta la podemos confeccionar con la rama de la I de forma transmesocólica y la podemos hacer de forma laterolateral o términoterminal. Dependiendo del grado de lesión que haya, podemos cerrar el duodeno distal y dejar una anastomosis en términoterminal a nivel de la rama de la I de Rux. Es útil, al hacer todo este tipo de reparaciones, utilizar un segmento de epiplón que lo cortamos con energía, ya sea ligashur, a lo largo, de forma vertical, invertimos una lengüeta del epiplón, lo pasamos a través del mesocolon transverso para proteger en el reto peritoneo esa lesión que hemos reparado. Otro elemento importante, cuando hacemos este tipo de reparaciones, casi sistemáticamente vamos a utilizar la exclusión pilórica. La exclusión pilórica la podemos hacer ya sea con una TEA, con una autosutura que no tenga cuchilla, o con prolene del 1. Hacemos la gastrotomía próximo al píloro, a nivel del antro, y con backup vamos a poder traccionar del píloro. Si tenemos dificultad para localizarlo, podemos también pasar una sonda de folie a nivel del duodeno, hincharla y traccionar levemente de ella, y eso nos va a permitir identificar con bastante claridad la estructura pilórica para cerrarla de forma adecuada con el prolene del 1. Una jareta o una bolsa de tabaco se va a repermeabilizar, pero te garantiza que en las primeras semanas no va a haber ningún tipo de tránsito a través de este segmento intestinal. Y por supuesto colocamos en estos casos drenajes retroperitoneales. Con respecto a la diverticulización duodenal para lesiones complejas, duodenopancreáticas o duodenales, es un procedimiento que hay que conocer, anecdótico ya en nuestro servicio, un poco histórico, no lo usamos de forma habitual, no tenemos una demanda para este tipo de cirugía y originalmente estaba descrito como una cirugía bastante compleja en la cual había que hacer vagotomía, había que colocar un tubo de Kerr en el colédoco, había que hacer la antrectomía con una gastroayuno e inclusive había que hacer una duodenostomía terminal. Realmente nuestras indicaciones o recomendaciones para esta es un poco cogido de pinzas y tampoco somos partidarios o tampoco utilizamos la triple ostomía para el duodeno. Hoy en día, con la utilización de la Freca Trilumen, que son estas sondas que tienen una rama de nutrición enteral que se pasa a distraer la reparación y otra que va a nivel de estómago para evacuar contenido gástrico y conectar la aspiración, no solemos hacer más orificios adicionales en el duodeno. Lo que sí es una yoyunostomía de alimentación. Hay que prever una potencial complicación y sí que es importante, puede ser con el yoyuno CAF o puede ser de forma artesanal, dejar una vía para poder alimentar precozmente a estos pacientes si tienes alguna complicación o alguna pequeña fuga o de licencia que esté controlada. La yoyunostomía de alimentación nos va a permitir dar alimentación enteral de forma precoz y garantizar un control del estado nutricional del paciente ante una potencial complicación. Con respecto al control de daños a nivel de lo que es el duodeno, nuestra experiencia es que la mejor técnica es una sutura. El uso de hiladillas, el duodeno es una estructura que maneja altas presiones, puede hacer un blowout, lesión, y abrirse. Y el uso de endograpadoras, ya sea endogías o gías, aunque puede ser útil dependiendo de la lesión, a veces también puede inducir a sangrados a nivel del parénchima pancreático. Nuestra experiencia es que va muy bien en el intestino delgado, pero a nivel de duodeno preferimos hacer una sutura. También comentar que en duodeno, no solo en cirugía de trauma, también en cirugía de urgencias o acute care surgery, a veces está indicada la utilización de una sonda, una sonda de Malekot o, si no la tenéis, una sonda de Foley. Puede servir en el contexto de lo que sería acute care o cirugía de manejo agudo para dirigir o canalizar, digamos, un defecto que pueda ser de forma temporal. Es lo que llaman los americanos un bailout solution o una solución rápida, una salida de escape rápida ante una situación compleja que hoy en día el control de daños no solo lo vamos a aplicar pues a la cirugía de trauma, sino también a la cirugía de acute care surgery o a la cirugía de manejo de urgencias. Espero que estos comentarios o reflexiones sobre el manejo del trauma duodenal pues hayan resultado de utilidad o de interés que despierten polémica y discusión en la sesión. Una vez más, agradecer al doctor y amigo, gran amigo del doctor Pablo Tolino por la invitación, pero también quería aprovechar el momento para extender mi agradecimiento y admiración al doctor José Félix Vivas, al doctor Carlos Núñez, a la doctora Soledad Leal, a todos los restos especialistas e integrantes del servicio de cirugía y del hospital Domingo Luciani. Y por supuesto, como no, a los residentes que son pues la generación que viene empujando, desearles lo mejor pues toda la orden en Zaragoza, España y espero que la sesión sea de mucha utilidad. Un saludo. Hasta luego. Bueno, para hacer un resumen de estas tres opiniones muy importantes, yo quisiera hacer digamos un consolidado muy rápido. La primera pregunta en reparación al duodeno, la técnica quirúrgica continua o separado, ya nos hemos dado cuenta que depende del cirujano, pero algo que no se dijo y que a mí me parece que es importante a pesar de que no hay nada escrito sobre eso es el tipo de material. Yo sugeriría que en duodeno utilizáramos una sutura monofilamento no absorbible, tipo polipropileno, por ejemplo, si contamos con ella. por aquello de las enzimas pancreáticas, etcétera, y es una sutura es monofilamento, evita infecciones, filtraciones, etcétera, o sea que pudiera ser desde el punto de vista teórico mucho más beneficioso usar este tipo de sutura que usar una sutura absorbible tipo Bicl, por ejemplo, que es lo que estamos acostumbrados, pero eso como lo digo no se ha escrito. En la lesión grado 3 de segmento 2 ya está claro menos es más ya bastante lo dijo el doctor Aurelio y siempre hemos hablado con respecto a esto pues que es importante el hecho de que no el hecho de que no de hacer técnicas complejas y allí empato la tercera pregunta la diverticulización la triplostomía realmente no se utiliza. Eso ya está fuera del armamentario que habitualmente solamente en casos muy pero muy muy puntuales sobre todo aquellos casos de reintervenciones o aquellos casos en que no pues teníamos o hubo una lesión desapercibida pero de primera instancia no se utiliza ninguna de ellas. Y en cuanto a cirugía de control de daño que algunos pocos hablaron Carlos decía que no le gustaba mucho la hiladilla yo pienso que en el contexto de cirugía de control de daño si tú lo que quieres es salir rápido pues una hiladilla que pase alrededor del duodeno es suficiente es decir estamos haciendo una exclusión duodenal temporal eso no es definitivo ok entonces sin duda alguna que la hiladilla pudiera si usted tiene toda suturadora pues sería un recurso que probablemente en nuestro medio sería muy valioso entonces sería contraproducente utilizarlo así que estas son las reflexiones finales disculpen que esto fue un poco largo pero como siempre felicito a la iniciativa de la doctora Liliera González que estoy completamente convencido de que su seminario fue todo un éxito y como les digo como le dije a ella estamos dispuestos a seguir colaborando para que la educación fluya así que muchísimas gracias y un saludo para todos y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video